y 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 la verdad que de hecho para mí era un respiro porque sé que estoy aquí en México y durante todas estas semanas estos días pero tengo el tiempo de tomar un café o de salinar y después se da la semana en mi casa este tiene apenas dos meses y hemos podido también yo aparte un mes entero para que todo el primer mes de recién nacido yo pueda estar literalmente cambiando los planes y luego pues ahorita comienza otra vez la gira pero ya está también como estructurada de una manera en la manera que yo no y 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 Para el señor Fox, ¿cómo ha sido reducir precisamente a este evento dadas las condiciones de los diferentes proyectos, de los diferentes contratos que cada uno tiene para Omar Chaparro también? ¿Cómo ha sido este crecimiento exponencial de ser el conductor al actor? O sea, ir brincando desde faceta en faceta y como lo decía el señor Fox, ahorita ser uno de los mejores en tu ramo y poder explayarte como literalmente como se te da tu gana. ¿Cómo ha sido este crecimiento profesional y exponencial? Qué bonita, son tres preguntas, empezamos con la primera, Marta. ¿Compromiso? Sí, ¿cómo fue tu compromiso? Estoy muy contenta, muy, muy, mucho más que contenta. Fue muy sorpresivo porque Luis fue muy bueno como para, ahora sí que como en este show, uno para ir escondiendo las pistas, entonces ya no tenía la menor idea de qué iba a ocurrir. Pero algo que me gustó, fueron dos momentos muy bonitos, uno de ellos es que esperó a que estuviera mi familia presente, él es una persona que adora a los latinos y él siente que tiene un latino él por dentro. Y entonces me gustó mucho eso, que considero mucho a mi familia y esperó al momento en donde estuvieran mis papás para pedirme matrimonio. Lo hice de una manera muy tradicional, lo cual a mí también me gustó muchísimo. Y otra cosa que fue para mí muy hermosa es que un par de semanas antes, que eso yo no lo supe hasta después de que ocurriera, fue con mi papá y tuvieron una plática muy hermosa en donde él le pidió la bendición para nuestro matrimonio. Y eso a mí se me hizo también muy especial. Entonces, pues bueno, cuando ocurrió el momento yo, te digo, no me lo esperaba. Y algo muy interesante que pasa en esos momentos es que sí es como en las películas, se siente que todo es en cámara lenta y yo no dejaba de solamente ver su cara y sentía que el corazón se me expandía y es un momento maravilloso. Y estamos los dos ahorita tan ocupados que ya cuando tengamos un ratito vamos a ahora sí a empezar a plomear la voz. ¡Un aplauso a Luis! ¡Un aplauso a Luis! ¡Que nos explique que nos toca en nuestros subtítulos un saludo que es un latino adentro que es un latino adentro que es un latino adentro. La respuesta de cómo se arma un ensable así que funcione, yo creo que es suerte y por suerte y por la vida. La respuesta de cómo se arma un accidente, porque de repente... La respuesta de cómo fue accidente, claro. Sí, o sea, muchos de repente, yo ya los había contactado, no podían, el destino nos unió por ciertas razones, que habían cancelado el proyecto, y hasta que llegamos, ¿no? En una evolución, ¿qué puedo decir? De cuatro temporadas a, creo que tener el All Star Team. Entonces, yo creo que es poner ingredientes que son apuestas, y que al fin estas apuestas, pues han vuelto algo muy bonito por lo que tenemos aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, Carlos Ortega, este, ya se me olvidó que me preguntaste. No, no es cierto, Carlos Ortega. ¿Qué tal no te sentiste sacando tus nalgas en las viudas? ¿Cómo? Mamá se me preguntó, güey. No, te referías a cómo manejar las diferentes cosas que he hecho, Carla, el crecimiento profesional. Fíjate que es muy buena pregunta, porque a mis 48 años creo que he estado madurando mucho, conociéndome, haciéndome preguntas, qué sigue con mi vida, sobre todo el intentar conocernos profundamente, creo que es parte esencial de la existencia. Y creo que, para bien o para mal, yo he sido siempre hiperactivo, yo tengo, ¿cómo se dice lo que tengo? Lo que tengo hace que no me acuerda, lo que tengo hace que no me acuerda, lo que tengo hace que no me acuerda, déficit de atención con interactividad. Y desde chavo he sido así, ¿no? Me siento que no me acuerda. Entonces yo empecé en la radio, y gracias a Dios, bendito Dios, tú me hiciste en la radio, y luego emigré un poco para la comedia, los personajes, la conducción, el cine, la actuación. Y yo mismo creo que de alguna manera tenía conflicto con eso mismo, porque yo me preguntaba, bueno, ¿tú soy comediante o soy cantante o soy conductor? Y ahora con esta madurez, me di cuenta que puedo ser todo, no al mismo tiempo, pero creo que como un denominador de todas esas cosas que he hecho, es que lo hago con el alma, viene de un impulso interno que me hace sentirme vivo cuando lo estoy haciendo, y lo experimenté ahora en la serie de las viudas de los jueves, que dije, ok, aquí no va a estar el comediante, no va a estar el autor, voy a meterle realmente en este personaje, y el resultado fue fascinante, me sentí, pues muy bonito, estaba siguiendo mi intuición. Y luego vengo aquí a la máscara, y no está tan moscada, este personaje está, ya lo hice, ya sucedió, y volver a la máscara con mis compañeros, y agarrar el micrófono y sentir a la gente gritando, ¡Ay, hombre, Dios, ay, Dios! Lo siento en el fondo de mi corazón, aunque sea algo totalmente distinto, entonces simplemente creo que estoy en una etapa de gratitud, y abrazando los proyectos que me ofrezca la vida. Creo que a veces nuestra mente quiere tener toda la vida resuelta, y creo que el cerebro no está diseñado para saber cómo va a ser el futuro, es el trabajo de Dios. Entonces, cuando te lleguen los proyectos que son bendecidos, como este, como las viudas, como mi carrera de cantarte, lo voy a abrazar, me voy a dejar ir con todo el alma, sea lo que sea. Entonces, la pregunta es, me siento agradecido, feliz, y con mucha hambre de seguir explorando los proyectos que vengan a continuación. Pero este, sin duda, me llena el alma. Bravo. Gracias. Bien, vamos a la última pregunta, espera, por favor, Germán. Vamos a la Chuba, Canal 32, el niño, mi pregunta es para Marisol. Gracias. También estamos viendo, como dijo la señora, el único programa familiar que carece la televisión. En cierto sentido, no hay muchos programas para toda la familia, y eso lo aplaudimos. Pero tú, ¿qué es lo que le vas a poner a parte de estar divertido? Dime, ¿cómo vas a atrapar al público? La belleza también es importante para la pantalla, para la comunidad mexicana. Y felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias, y definitivamente es un proyecto totalmente familiar. El año pasado yo estaba muy agradecida porque era mi programa favorito de ver con mis hijas, y soy la más emocionada de que a ellas les guste lo que yo estoy haciendo. Y definitivamente, yo que estoy en backstage, trato de imprimir todas las emociones de los personajes, que hoy también vienen renovados. Creo que se arriesgaron más que otras temporadas, y te lo dice una superfan del proyecto, porque vi cargadas, vi cosas nuevas. Bueno, hasta las presentaciones de los investigadores va a haber sorpresas, que les van a encantar. Y pues mi parte, como investigadora de Closet, es también traerles pistas a los investigadores, que ahora que los tenía más cerca, amaba ver sus caras, que yo no sabía si los estaba ayudando, confundiendo más. Pero me gusta mucho como esa parte de poder dar más pistas, de nuevas dinámicas, de que los personajes también saquen esa otra parte, de siempre estar viendo sus soluciones. Y eso es lo que yo les voy a estar llevando cada día. Gracias. Bravo. Bueno, pues ya nos despedimos. No sé qué digan, señor productor. Les damos las gracias. Hay una pregunta. Ya terminamos con las preguntas, pero sin una parte de fotos. Si nos pueden ayudar, por favor, a ponerse de pie y a hacer una foto grupal. Gracias a todos. Tenemos un marido de la izquierda y su lado derecho. Vamos a alternar para que ambos tengamos. ¡Echo más! ¡Echo más! Los dos niños del programa no vuelves. ¡Echo más! 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 Are the world Are, will you hear yours tonight? Yers that the faire Come on. Give me your mile snow, yeah It looks like you're twisted Oh ¡Suscríbete al canal!